Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Y bueno, estamos en el episodio número 9 de la serie Warting the Heart Y bueno, voy a matar a esas arañas que siempre me están trolleando Así que nada, vamos Vamos por mi armadura Ya que si no me la pongo Me matan, seguramente Y vamos por piedra Piedra A ver como bajamos Si ahí están, miren Ahí está, arañita Ahí está, ahí está, ahí está Véngase, véngase, déjense caer Arañas, muere, muere, ah Dios, es que me llegan De dos y bueno, me laggea un poquito Pero no es lag De lag, es lag de No sé, últimamente ha estado muy fea Mi PC, es una mierda ese Pero bueno Pues a veces salenta y a veces me Corre bien, a veces mal, no sé por qué sea A lo mejor es por el antivirus o no sé Un antivirus muy feo Pero no importa Espero que les guste la calidad y todo Pero bueno, lo que quiero hacer Bueno, vamos a quitarnos nuestra armadura Vamos a dejarla Vamos a dejar esto Esto Y vamos a traernos más piedra Y dejar el hilo El hilo lo tengo aparte Acá está Tengo todo revuelto chicos Si se dan cuenta Pero bueno Ah, miren que me muero de hambre No sé ni qué hacer ahorita Creo que lo que quiero hacer es Llegar a la botella de la De la ¿Cómo se llama? De los aldeanos Ya que Pero no, no me va a alcanzar la piedra Eso es imposible Eh, me voy a traer A ver, me voy a traer esto Más piedra Y ya Traigo comida Traigo todo Porque luego se me olvida Y ya saben Vamos a dejar los ojos de araña Ojos, ojos Y ya Ok, vamos Vamos Y bueno Eh, no he hecho ni los cultivos bien No sé por qué Puse, marqué el reto como he hecho Que ya ni los he puesto Por cierto Pero bueno Eh, al último los pondré Ya los que hice y todo eso Pero Si los voy a hacer todos Los que me faltan Son los de teñir lana De colores Pero bueno Yo no Ah, miren Aquí voy a reponerle Ya que el creeper explotó Maldito creeper Ah, miren Sabía, sabía Sabía que algo se me olvidaba Sabía, en serio Pero es que es increíble Cuando se te olvida algo Y tienes que bajar otra vez A la botella Pero bueno chicos Si es la vida Ah, ahí está Eh, vamos por un pico Eh, a ver Acá está No, aquí no está No, me voy a traer este mejor Para más seguridad Este Y vamos Y bueno A ver, vamos Ay Dios Que me caigo Este pico Lo que me va a ayudar Es que Si muero No voy a tener Que perder el de diamante Eh, que por Por Ya está muy gastado La verdad No sé Lo hubiera traído Porque ya está Ya me sobran como Unos 100 bloques De romper Y ya se rompe Pero no No importa Este de iron Es más fácil de conseguir Así que nada Vamos por la botella Aquella que ni siquiera Se ve Está muy lejos La verdad Y como vamos a llegar A ver, vamos No quiero que se haga de noche Si no me va a llegar un creeper O ya saben Un esqueleto Y me puede matar Así que nada Vamos rápido Antes de que se haga de noche Y en esa En esa botella Me dijeron que había Este, como se llama Eh, de esos Hay, eh Como se llaman Golems De iron O robots Como se llame No sé Nunca me aprendo sus nombres Pero bueno Eh, hay, hay Pero no sé Ni como traérmelos Estaría Estaría bien que Que Minecraft Cuando actualizara Que Que no sé Que con un iron O no sé Con un bloque Que te siguieran Ya saben Aquí como Que sea tu mascota ¿No? Que te cuidara Que te cuidara Que te cuidara Ay, ya me estoy muriendo de sed De nuevo Que te cuidara Y bueno Porque nada más los creas Te dejan Se van lejos Y ya Pero bueno Así es la vida De los robots A ver Creo que ya llegamos No, que vamos a estar llegando Ay, Dios No, miren Falta poquito A ver Vámonos todo derecho Y creo que vamos a ir subiendo escaleras Escalones Y una vez Para llegar Esto es lo más difícil De este mapa Hacer estas cositas Para subir Y subir Y subir Y subir Y ya saben Ahí está Ahí casi me caigo No, si me caigo En serio Que me dolería mucho Que Pues que me cayera ¿No? Porque Imagínense Que ya esté haciendo de noche Ay, Dios mío Ahí sí puede ser Ay, a ver Si no me viene un esqueleto No, todavía estoy lejos Estoy muy lejos Chicos No sé si llegar Pero bueno Vamos a intentarlo Traigo más piedra Vamos a ver Ah, sí, miren Sí me alcanza Pero el único problema No, ¿saben qué chicos? Yo no me arriesgo Yo no me arriesgo Tengo 22 de experiencia Y no los quiero perder Por nada del mundo Así que nada Vamos a dormir A una Dios mío Ah, pensé que era un zombie Eso que está ¿Sí lo ven? Eso Parece un zombie Bueno chicos Ya soy medio ciego Pero bueno Ay, Dios mío Miren ¿Qué les dije? Si apenas hace de día Y apenas sale esta araña Imagínense que no harán de noche Dios Bueno, vamos a bajar Vamos a bajar Caíte, caíte Y mientras comemos Pero vamos rápido Porque miren Dios mío ¿Vieron cómo se hizo de noche Tan rápido? En serio chicos ¿Vieron? Nada más vean el cielo Cómo está de negro ya Es que es increíble Cómo se hace de noche Tan rápido En serio Pero bueno Así es la vida en el Minecraft Dura el día 10 minutos Y la noche creo que 10 minutos Pero Dura en total Un día de Minecraft 20 minutos Día y noche Y miren Si no me hubiera venido Miren Si no me hubiera huido de ahí Que ya se quemó el zombie Por cierto Pero bueno Ya estamos más cerquitas de ahí Hubiera crafteado Unas escaleritas Pero creo que Ahí me las craftearé 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 O como se diga Me las haré Para Bueno Para subir esas escaleras Para no estar saltando Y brincando Saltando y brincando Espero me entiendan Y bueno Yo veo un árbol ahí Ah ¿Se acuerdan que ahí había Una esponja abajo Y había lava? Bueno Vamos A ver si no me quemo A ver si no me quemo En la lava Y bueno Lo que no me han dicho Mis suscriptores Es de esa botella La del desierto No sé si hay ganada Porque no me dicen Que hay Bueno Díganme más o menos Que hay Pero no me digan Ah mira Hay diamante No díganme Si hay un baúl O hay una esponja O no sé Pero bueno Yo digo que la esponja Va a estar Pues ahí Ahí en ese montoncito De madera Yo digo Yo digo Yo presiento No sé por qué Pero bueno No he jugado Ni el mapa Ni lo he jugado En creativo El mapa Si se dan cuenta No he hecho trampa Desde el principio De la serie Si siguieron la serie Desde el principio Pues se van a dar cuenta Si no Pues no Ahí está No sé ni por qué hice eso Pero bueno Ay Dios mío ¿Y era como subo? Ah miren Si golems Golems de nieve Golems de nieve Golems De esos De iron A ver A ver Ay Dios Ahí está Vamos a hacer esta Aquí una Como Protección de base Para que no nos caigamos Ahí está Y aquí subimos Arriba Ni modo Acá abajo Pero bueno A ver Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Miren Justos Ay Dios Si me dolió Au Au Ahí está Perfecto Ok Vamos para arribita Vamos para arribita Miren esta Esta botella es gigante Chicos El único problema Va a ser ¿Cómo voy a bajar? Y Dios mío ¿En serio? ¿No me traje madera? No No sé cómo bajar No puedo romper la botella Esta si no la puedo romper Pero bueno A ver Vamos a subir del modo antiguo Que va a ser haciendo unas escaleritas Así Así No Así Y así Ay Dios mío Que me encierro A ver Vamos a poner esto aquí Y bueno A ver Ay creo que ya me perdí ¿Cómo era? Ah Era así Así Y Ahí está No Dios mío Que pego en el corcho En el corcho de la botella A ver Luego le pondré escaleras Ya saben aquí Para más rápido Y donde Ah miren Aquí Vamos a echar el agua Aquí Ay Dios mío Ay Casi Casi me caigo Si rompo No no miren Que no me caigo Si me caigo de aquí Muero En serio A ver Bueno que está Ahí el El pozo Vamos a echar el agua ahí Y vamos A bajar Oh si No te vayas a caer Si me caigo de aquí Si muero Seguramente A menos No 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 Au En serio Es que el agua nunca cae tan rápido A ver Vamos a hacerla así Como lo hicimos en la botella Y hola golems O como se llamen Golems de nieve Bienvenidos Sean todos ustedes A la casa de los aldeanos Y bueno chicos Ya estamos aquí Y miren que hay librerías Esto viene genial Bueno Que más nos podemos llevar de aquí Las librerías No se si llevármelas Yo digo que si Vamos a llevárnoslas Y bueno Ya tuve que cortar Como 20 veces este video Debido a la PC Que hace un ruido No se si se oiga Pero bueno Hace ruido Y cada vez que hace ruido Corto el video Y todo eso Pero bueno Espero que no afecte Y bueno Vamos a llevarnos el trigo También chicos A ver vamos Vamos Hay que ser malos Y llevarnos todo el trigo ¿Por qué todos en Minecraft Le roban a los aldeanos? Díganme ¿Por qué? Ah miren A ver si está El DC Ay Dios mío Que era así A ver si está El ¿Cómo se llama? El portal El El cofre Del Ender El negro ese Para que Porque ahí dejé Las esmeraldas Y a ver Que cambian Estos aldeanos Tacaños Por cierto A ver ¿Qué quieres? No 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 Por favor No 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 Eso es mentira En serio Tres espadas de iron Esto viene genial Iron Manzanas Las manzanas las voy a guardar Para hacerlas de oro A ver si me alcanza Y miren Aquí hay lava Y si se dan cuenta Cambió el tipo de lava A la diferente versión Se ve como más No sé No me gusta la verdad Se ve muy rara Aquí ¿Qué hay? No hay nada No No hay nada Dios mío En serio Que estas casas ¿Quién va a vivir aquí? Oh Ya tengo mi casa Aquí voy a dormir chicos No es cierto Ay se ve genial Esa cascadita Se ve genial A ver No 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 pise los cultivos Esos son míos Miren Aquí explota un creeper ¿O qué onda? No sé Y bueno No hay nada más Ah miren El árbol Vamos a llevárnoslo También Y si se oye No sé si escuchen el sonido Se escucha lava Aquí abajo Pero no voy a romper ahorita Quiero ver Que hay aquí Más o menos Pero antes Me quiero hacer un pico De Ay Dios mío Hola A ver este que quiere ¿En serio? ¿En serio? No Por favor Por favor Si no estoy muerto de hambre Para cambiar esos cambios No Dios mío No los quiero matar A los aldeanos Son mis únicos amigos Aquí en En este mapa En serio Pero bueno Son unas ofertas Que no voy a tomar A ver Y bueno Lo que quiero hacer ahorita Bueno no ahorita En otros episodios Es este Obtener obsidiana Haciendo el Generador ese Y bueno Hacer el portal Y la mesa De pociones De encantamiento Primero la mesa De encantamiento Ya que voy a estar Este A ver si llego Ah no no Quítate Ah que cabrón Hasta a mi me dolió Ajá Para hacer este No ¿Cómo se llama? La mesa de encantamiento Sin encantarme el pico Y vamos a romper esto Encantarme el pico El Ah miren aquí hay un árbol El pico Y eh Yo digo que aquí va a haber Un Un buen material En serio Se ve bien Y bueno Miren es que destruyeron La casa Aquí unos creepers Pero bueno Vamos a volver a la casa Vamos a dejar Este Los libros Y todo eso Por si muero Pero no creo morir Y no se como Este Esto esta bien No Así porque esta muy grande Para hacer unas escaleras Es igual que con el agua Las escaleras Pero el único problema Es que Voy a alumbrar Todo Todo este Miren Es que el agua Se ve genial En serio El único problema Ay dios mio Que me voy a ahogar Me voy a ahogar No No me ahogo No me ahogo No me ahogo Ahí está No me ahogué Ay no Ahí está El único problema Es este Eh ¿Cómo se llama? Ay Que No tengo este ¿Cómo se llama? Ay ya se me olvidó En serio Ay a ver Déjenme acordarme Ay No tengo Ay ya se me olvidó Chicos Perdonen Bueno Yo quiero obsidiana Es lo que más me interesa De ahorita obtener El diamante Tengo mucho Pero la obsidiana No tengo nada Ni un bloque En serio Es muy difícil Hacerla en este mapa Menos con un generador Pero para eso Necesito este Pistones Y ya saben que Siempre se me olvidan Los pistones Yo que me acuerdo Eran 3 de madera arriba Eh No Si 3 de madera arriba Eh Eh 4 de piedra 1 de redstone Y 1 de metal Algo así No se si sea así Si es así Pues díganme Díganme Ah si lo hiciste bien Si no pues díganme No pues está mal Es así Y bueno En el siguiente episodio Miren que me acabo las antorchas En el siguiente episodio Vamos a hacer el generador De obsidiana Para Para ya este Encantarme El pico Y la espada A ver si me alcanza No Nada más el pico Y bueno Eh Tal vez me haga un generador De experiencia Y no se que Voy a explorar Esta botella Primero La de La de los aldeanos Ya que es la La más grande Donde puedo encontrar Más minerales Mirenla Ah no No es esa No llega La distancia Esa que ya Pero no llega Lo tengo normal Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este episodio Ya saben Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Y en el próximo video Veremos más cositas Y este melón Después de 4 episodios No 9 episodios No crece Eso es increíble Pero bueno Sale chicos Se cuidan Adiós Bye Bye